Estás viendo Política TV ESE, el centro, el diario informativo de la región del Maule Con última, bienvenimos a un nuevo capítulo de Felices por el Mundo Buenas pantallas de Política TV Sin duda, Japón es uno de los lugares más impresionantes que nos ha tocado conocer Algunos puntos llamativos que igual hay que considerar es que tienen la mitad de su superficie de Chile Son 353.000 kilómetros cuadrados y viven 125 millones de habitantes Un 700% más habitantes que en Chile Y la verdad no se ve en cada uno ni nada como nos pasa aquí de lo lente Todo lo contrario Sí, mucho más ordenado Se logra conviventar muy bien lo clásico, lo moderno y la cultura milenaria que se vive ahí Un dato interesante, nosotros viajamos en el año 2019 Fue nuestro último viaje que hicimos por el continente asiático Y les vamos a contar ahora, porque siempre se han reconocido como Japón Al igual que Singapur, como uno de los países más caros sobre el acérdico Pero les vamos a dar algunos tips para poder visitar Japón Y no morir en ningún intento Desde Chile, los pasajes más baratos se pueden encontrar por United Airlines En donde tienen que tomar un vuelo bastante largo Son como 38 horas aproximadamente En donde primero es una escala de Houston En el caso de parar en Estados Unidos Recuerden que tienen que tener la visa esta o la visa de turista Lo cual es un trámite que hay que hacer porque si no nos pueden devolver Luego de eso de Houston está la escala directa a Tokio Que son aproximadamente entre 15 y 16 horas Es un viaje bastante largo pero que merece la pena El primer dato y el más importante para no gastar tanto dinero es este Japan Rail Pass Lo importante es que se saca desde Chile No se compre desde Japón Y permite a ustedes poder visitar por toda la línea de Japan Rail A distintas partes de Japón Y gastando un precio preferencial Si bien es caro, por persona cuesta 220 mil pesos por 7 días Pero la posibilidad más barata de poder recorrer y moverte en Japón Imagínense como es de caro para que sea lo más barato Si, sacábamos la cuenta que pagamos 220 mil pesos por cada uno Nos ahorrábamos como el pique de Tokio a Kioto Entonces Esto es uno de los 10 piques que por lo menos hicimos Y también lo interesante de esto es que se puede utilizar también en los netos Entonces tú te mueves por 7 días para todas partes, en todas direcciones Utilizando esta tarjeta Japan Rail Pass Y hay que sacarlo con tiempo Lo primero que hay que hacer llegando a Japón Es comprar la tarjeta sin pagar el teléfono Basta con una, el internet funciona perfecto Así que con una tarjeta se puede compartir para los dos móviles el internet Se compra un plan que puede ser mensual, quinceañano El cual cuesta aproximadamente de 30 a 40 mil pesos chileno Pero mucho más barato que usar el roaming internacional Le vamos a contar el recorrido que hicimos nosotros llegando al Aeritha Airport Al aeropuerto de Naritha que está en Tokio Está a una hora de distancia en Tokio en un tren rápido Un tren rápido, sí Este recorrido que hicimos fue primero tomar un chinkansen Que es conocido como el tren bala que alcanza altas velocidades Y lo fuimos en dirección a Kioto Que era un recorrido de aproximadamente 600 kilómetros Y lo demoramos dos horas y media, tres horas aproximadamente Y desde ahí nos vamos a empezar a contar los atractivos turísticos que encontramos en Kioto En Nara, Osaka, Mirallima y Hiroshima Y ¿no falta algún por si no? Tokio Y todo por si por esto, para poder rematar En Kioto, uno de los mayores atractivos turísticos Es recorrer el barrio Kioto Es un barrio clásico Donde se pueden arreglar vestimentas incluso Y la gente de allá también Ellos abriendo vestimentas para recorrer ese barrio Hay mercado típico Muchos templos Muchos templos Muchos templos Y es un barrio muy característico y típico tradicional japonés A mí lo que me encantó de ese barrio es que van a encontrar el único Starbucks Que tiene así una orientación totalmente distinta a los que son aquí de Sudamérica De Norteamérica, a todas partes Sino que es 100% japonés Ustedes entran, tienen tatami La vez que se hacen los zapatos Sí, se hacen los zapatos Es muy linda la experiencia de ir a ese Starbucks Y por lo menos también es muy conocido y muy turístico Otro lugar que nos encantó fue el bosque de Bambú Darajiyama En donde pueden revisar en nuestro perfil una imagen que está muy muy linda Donde se ven unos bosques de Bambú gigantescos ¿Por qué lo mejor? De Japón Por supuesto Y nos gustó mucho porque primero que está en un barrio que es más residencial Uno tiene que salir de la ciudad, salir de todo este ruido A un lugar donde se puede ir caminando también Y se puede visitar este parque que es hermoso Es chiquitito sí Uno piensa que es mucho más grande al observar las imágenes Es pequeño, se puede recorrer fácilmente Lo pueden recorrer a pie O hay personas que tienen carritos que te llevan Pero es muy caro el servicio Así que nosotros caminamos solamente Y una cosa importante Si quieren tener una linda foto Háganse de paciencia porque siempre está repleto de personas La ventaja es que el japonés respeta bastante Y si ustedes ponen un tripo ahí La melilla se aleja para poder tener la mejor fotografía Otro practico que nos encantó Y que les recomendamos 100% es El templo Fushimi Inari Taicha Muchas gracias Es un templo que está ubicado en un cerro Y es característico porque está lleno de Toris Toris son estas construcciones japonesas Que son como una especie como de Son como portales Y que característica tiene este templo Que son kilómetros y kilómetros Y miles y miles de Toris Entonces uno va caminando por estas especies Como de túneles de Toris En donde mientras va caminando por los túneles Va subiendo, subiendo, subiendo el cerro Fue lo más parecido un friquísimo Fue muy intenso y nos tocó a 0 gramos Entonces fue rico porque teníamos frío Y nos ayudaban con el calor Pero es maravilloso A mi parecer uno de los templos más lindos que visitamos En Japón de Europa Si Kioto tiene muchos juegos atractivos Entre ellos la Tierra de Kioto El Salón PT Donde uno va a dar las ceremonias de T Y... También el Castillo Drago Que te llamamos una foto en el perfil Y la intimidad de otros templos Y también aprovechan de probar Sushi Y Sake también en este lugar Ahí fue un descubrimiento para nosotros The Real Sushi Otra ciudad que visitamos fue Osaka Eso sí que fue una ciudad de tránsito Para poder llegar a Nara, a Luchima y Miriam En el caso de Osaka En lo más parecido a Times Square En Estados Unidos En Nueva York En donde van a encontrar calles gigantescas Con muchas señaléticas Muchos carteles Y en más Hay unos carteles que son emblemáticos Donde toda la gente quiere sacar alguna foto Son enormes, enormes y muy luminosos Y hay lugares que la gente va principalmente A poder comprar Si bien hay muchos otros atractivos en Osaka Nosotros no nos alcanzamos a conocer en esta oportunidad Otra ciudad que reconocemos fue Nara Que se caracteriza por dos cosas Una, son los parques llenos de Ciervos Ciervos Muchos, muchos ciervos En donde incluso está permitido al inoptarlos Con los galletas especiales Que van a tener ellos mismos en las entradas Pero los ciervos andan Y te miren y te rodean Y te siguen Y te tienen alimento Intimidan En algún momento Son demasiado Pero es característico ese parque De visitar ese parque Además ese parque está en la entrada De un templo De uno de los templos más famosos también de Japón Que se llama Todaiji Todaiji ¿Por qué es famoso? Porque es la construcción de madera más grande del mundo Y tiene también un Buda Uno de los Budas más grandes del mundo dentro de él Si, son 15 metros Eso es lo que mide el Buda Es gigantesco Es muy linda la construcción Y uno desde fuera ve esta construcción de madera como grande Pero al entrar uno dimensiona los tamaños Si, y además que es como la típica construcción japonesa antigua de madera Es hermoso ¿Qué es la bomba nuclear? 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 Al hablar de la Chima Es imposible no recordar la bomba nuclear Es un lugar que nosotros teníamos muy poquita información Y queríamos conocer un poco más Y llegamos y fue impactante Primero porque uno espera una ciudad casi destruida, devastada Y es una ciudad como cualquier otra Que está funcionando quizá mejor que cualquier otra Pero si, todavía se mantiene algún prestigio de la bomba nuclear Como en todo lo que es característico Y uno puede ir a una parte que es un memorial Donde fue el punto exacto donde cae la bomba La verdad nos generó algo muy extraño Si, el llegar a ese lugar Le genera como nerviosismo, como angustia Si, el dolor del estómago constante Si, no se que será pero es extraño estar en ese punto Y alrededor de todo este punto Está ubicado en medio de un parque En donde todo el parque tiene adornos de Grubias Son grubias de papel Que representan a todas las víctimas Y sobre todo a todos los niños que fallecieron En este, bueno En este evento trágico de la humanidad También uno puede visitar el memorial En el museo En donde puede ver en una pantalla Todas las personas que fallecieron Y la vinculación que tenían Y las personas que fueron falleciendo después También por los efectos de la radiación Es algo súper fuerte de él Pero es parte de la historia de la humanidad Y es que tenemos que visitarlo Muy bien, es que obviamente visitarlo Otra característica que tiene esta ciudad además Es que cuenta con una especie como de buses turísticos En donde están distribuidos por color Y de acuerdo a ese color Son las paradas Entonces, si tú te subes al bus rojo El bus rojo tiene paradas en ciertos puntos Y desde ese punto Algunos tienen en común Por ejemplo con el bus amarillo Y ese bus amarillo Tiene otros puntos turísticos que recorrer Y se pueden recorrer con el Yatan Ray Entonces, trabaja mucha gente Recorriendo Luchima Exactamente Puedes recorrer la ciudad completa Y revisando las botanas con buses Que son completamente gratuitas Continuando después de Luchima Que está ahí mismo Uno puede tocar un ferry Con dirección a Milla Lima Milla Lima es una isla que nos encantó Primero, es muy conocida Porque tiene el torri gigantesco en el agua En algunas imágenes que aparecen atrás salida Este torri gigantesco es enorme Es impresionante Está en el agua Y lo maravilloso de esto Es que encontramos un hotel Que si bien ahí gastamos un poquito más de plata Fue como el lujito que nos dimos en este viaje Encontramos un hotel clásico japonés En donde te entregaban hasta la vestimenta Permite vivir la experiencia japonesa Es decir, tu puedes andar dentro del hotel Solo con la vestimenta típica Tienes acceso a los Onsen Que son estos baños a estilo Como piscinas gigantes, calientes En donde se bañaban antiguamente los japoneses Como de manera común Si, pero te dan diferenciado por hombres y mujeres Exactamente Y obviamente antes que era una zona Donde tú te tienes que bañar Te limpieza, ¿cierto? Limpieza del pelo, el cuerpo Y recién te puedes meter al Onsen Que también es una especie de Como algo sagrado Es como una delma, un de acusis Como una mezclación Si, como una mezclación Y también un dato importante Para aquellas personas que tienen tatuajes Que vivieron Porque ya era un Onsen público Pueden tener un tatuaje en la espalda Y los japoneses Nos dejan ingresar a personas que tienen tatuajes Así que mejor no saberlo Y si son muy pequeñitos Hay que cubrirlos En Villa y Lima Otra particularidad Es que al ser una isla pequeña Se puede recorrer caminando También se encuentran muchos siervos Que dicen que porque están acostumbrados al turista Lo bueno sí que la gente es muy consciente Y alimenta solamente con lo que está permitido hacerlo A este tipo de animales Evitar irte un día domingo Porque la hija la visita mucho el residente local Y está muy muy ingenio Entonces cuesta el tema de moverse el día domingo Tokio es la capital de Japón Y literalmente dejamos los pies en la calle ¿Por qué? Porque esta altura ya se nos había acabado El Japón rey Era por 7 días y esto fue mucho después Mucho después Entonces un ticket de metro costaba 4 mil pesos por persona Entonces ya obviamente no era rentable Entonces estratégicamente nos movíamos a ciertos puntos Y desde ahí caminábamos y caminábamos y caminábamos La verdad es que lo recorrimos muy bien Y nos encantaron muchas cosas Como por ejemplo la torre de... Skytree Esa era una Una torre más alta Y tiene piso de vidrio Entonces se completamente quería Si, si tiene el vértigo ahí Que se siente extraña la sensación Pero es bonito hacerlo Para poder acceder al piso de vidrio Hay que pagar más Tienen un ticket que llega hasta cierto punto Hasta la cierta altura de la torre Y después pueden pagar más Para llegar a esta parte con el piso de vidrio Que se recomienda No obstante la diferencia en plata Y una experiencia que uno vive una vez en la vida Hay que aprovechar Otra cosa Bueno, el templo Uno de los templos más famosos de... Sensoji De Japón Es Sensoji Es uno de los más visitados de todo Japón Ya se van a encontrar que siempre Prácticamente a las 24 horas está lleno de gente Es maravilloso Es muy lindo Y tal vez un poco más pequeño Que lo que vimos en las otras ciudades Pero es algo característico de Japón De Sensoji Y algo interesante como un dato Uno puede llegar Puede pagar Y puede sacar unas baristas Las cuales tienen mensajes Y uno puede revisar su destino Está al favor Y nos sentimos mucho Pero el traductor nos ayudó mucho Y algunas personas también nos ayudan a traducir Y nos desean todo el mensaje en inglés Claro En Japón también se puede encontrar Una ciudad artificial Que nos encantó Que se llama Odaiba Nosotros decíamos Odaiba Pero ellos nos decían ODAIBA Esta ciudad lo genial que tiene Es que pueden encontrar un Gundam Que es un robot Para los que no conocen La cultura japonesa Es un robot como un Variatech De Robotech Que es gigantesco De aproximadamente entre 15 a 20 metros Y se transforma Se transforma Se mueve Es algo impresionante Hay una miniatura de la torre De la no De la que está De la torre abierta También de la torre Ferry Y esta ciudad más encima Tiene esta rueda gigante Donde no puede ver todo Tokio Un poco aterradora Pero muy buena la experiencia Si Que más de Tokio Podemos visitar y comentar Bueno Ustedes caminan Para encontrar calles Como Akihabara O Akihabarao Akihabara La gracia que tiene Es que se venden Todos los productos electrónicos Y no solamente eso Sino que también están Los cafés de esclavas Que se les llaman Que son estos cafés Donde atienden personas Como con cosplay Con vestimenta así típica Del anime japonés Y pueden ustedes conocer Una experiencia distinta Más que todo De interacción Con lo que uno puede ver En el manga O que puede ver también En las series de anime Entonces tiene avenida Obviamente como todas Gradescapital Muy distintas Tiene avenida En donde tu puedes recorrer Cuadras y cuadras En donde hay marcas Completamente reconocidas Y de lujo Así como también Están estas otras cuadras Donde hay mucho mucho comercio Donde puedes encontrar Tienes cantidad de De tecnología Artículos de belleza Es impresionante Y la cantidad de Moles De artículos de belleza De artículos de belleza Se quedan en el Crepador de pestañas Tienen como 20 opciones Es impresionante eso Y lo que dice Claudia De las marcas reconocidas Uno se siente pobre Porque Japón ya es caro Y esta marca Está en puras marcas Así que Ay 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 En donde la rutina Tiene una exhibición Autos también La verdad Si Había exposición de Ferrari De distintos autos Y de lujo Era impresionante Y en una medrina cualquiera De una calle cualquiera Si Tiene ese tema Bien particular Y bien llamativo También por ser bien Perder la calle de Tokio Porque uno Si vas con las calles Más transitadas Son calles Bueno De un mundo moderno Pero si te pierdes un poco Vas a encontrar estas calles Que son bien románticas Bien llamativas Con los carteles hechos a mano Lo cual le da Un atractivo distinto Y un sazón diferente A este viaje Y que hay que disfrutar De verdad Es 100% recomendado Caminar Te vas a encontrar con parques Con templos pequeños Con pequeñas calles Que hay japonesas Con calles traidoquines De verdad Que realmente Vale la pena Perverse en Tokio Y además Que si prueban En los puestos callejeros Algo de comida Una Es exquisita Y lo otro interesante Es que casi todo El snack Aunque fuese un chico Costado en ese tiempo Como 3000 pesos Eso es chileno Claro Eso es lo más barato Y es como No sé Una brocheta de agua Sí Todo varía 1000 pesos Chileno Era bastante fácil Poder pagar Pero bueno Con tanto plata No era tanto la comida Y igual era un poquito caro Sí Sí Lo más bien Lo más barato No me lo más hermoso No me lo más No me lo más Ahora les contaremos algunos datos curiosos que nos parecieron a nosotros como chilenos ¿Qué tal en Japón? Por ejemplo, el primero son los baños. La taza del baño tiene un control remoto donde puedes regular la temperatura, puedes poner música, después tiene como para limpieza un chorrito de agua o aquí, agua caliente Y puedes regular el tipo de chorro, si es recto, si es con chispita, eso es muy llamativo para uno que no lo conoce Y aparte, como fuimos en invierno japonés, había cero grado, entonces llegaron para climatizar a 25 grados era algo realmente sorprendente Otro dato importante, si son amantes del té verde, Japón es su lugar, pero si no les gusta como Claudia, va a ser terrible Todo tiene té verde, todo, o sea, ustedes pueden encontrar helado de té verde, pan de té verde, galletas de té verde Kinkat de té verde Todo, todo, o sea, todo, incluso están los dulces que salen de acá, que se comercializan acá, allá son los mismos, pero con té verde Galletas de té verde, todo, y con distintas variedades de té verde Y con una intensidad bastante alta, entonces, si uno no tendrá mucho el sabor, puede ser fuerte Lo que sí, también le recomendamos, que lleven té de chile Si no, el café, hay en todas partes, ¿sí? Pero el té... Para que les gusta el té verde, que es una buena opción Un concepto que se utilizaba mucho desde el último tiempo es kawaii, que significa tierno en capones Es algo que ellos lo viven, son como de buscar accesorios que sean tiernos Ustedes pueden comer un pan con queso normal, pero no, es queso que tiene 100 colores distintos Para formar arco iris especial Arco iris Sí, los café también Todo tiene ese lugar como muy tierno y que es la cultura kawaii, que está muy de moda y que a Chile han quedado con mucha fuerza Otro dato importante es que las habitaciones en Japón son muy pequeñas Ya cuando uno revisa... Hoteles Hostales Siempre aparece como el mero cuadrado y es como que uno mide y es como que casi que te cae solo la cama Y literal para solo la cama, o sea que queda un pequeño pasillo Pasamos por varios hoteles, tipos de hoteles y de verdad hostales y todo Y la verdad es que son así, son todos muy muy pequeños Pero es una característica porque en Japón, por lo mismo que hablábamos en un comienzo de la población Por la cantidad de población, siempre se expresó también, las viviendas son muy pequeñas Y los baños son de cápsula, son todos iguales Entrando a un hotel o a otro, siempre el baño es una cápsula especial que se inserta dentro de la habitación Dentro de la habitación El tema de la habitación, pensábamos que era mucho más caro todavía Estuvimos en algunos hoteles que eran de 3 estrellas, que no eran mal ospaldadas Y costaban entre 40, 45 mil a 50 mil pesos Había alternativas más económicas, pero estaban muy mal ubicadas Y requeríamos un gasto en cuanto a taxi, que son muy muy caros O quedábamos muy alejados de los metros, o sea tampoco es muy comentario Recorriendo, tuve una oportunidad de visitar varios baños públicos Especialmente las estaciones de metro, era impresionante Primero, lo lujosos que eran En el baño de las mujeres había hasta un tocador con luces y todo Para que se pudiese maquillar Y en el caso de hombres siempre estaban impecables Así que daba gusto Y en cada uno de estos baños estaba este sistema que les contábamos De climatizador, con chorritos, de limpieza y con todo lo demás Sí, ese otro dato que complementa ese dato anecdótico Es que justamente todos los baños tienen una especie como de maquillador Allá las personas, las mujeres especialmente Siempre, siempre andan muy bien vestidas, muy bien maquilladas Y por ende también de todos los baños públicos hay maquilladores Otro dato es que la comida en Japón realmente es muy cara Incluso la comida rápida, como decíamos, un recipiente de brocheta Porque en la calle cuesta 3.000 pesos Un plato de comida aparte entre los 8.000 y 10.000 pesos Que es una sopa y que la verdad está un poco muy contundente la comida japonesa Yo quedaba con una Sí, así que la verdad es que es un poquito más cara Y otra curiosidad de la de las comidas es... La comida japonesa En cada restaurante que llegaba o local para comer Afuera había montado un plato Típico que pasaba acá en las tiendas con la imagen y todo Pero era un plato montado de cómo se iba a ver tu producto O cómo se iba a ver tu plato, tu pedido Entonces era completamente ajustado a la medida, los colores, los tamaños Y es falso Era solo una especie como de plástico Sí, y lo interesante es que si el pote se ve de una forma Tiene que estar servido de la misma forma Exactamente Eso era maravilloso Porque aquí de repente tomó una hamburguesa así ¿Qué no comer esa hamburguesa? Y después tenía... Reducida Allá no podíamos hacer eso porque aparte como del servicio de calidad Lo entregaban a sus clientes También un dato importante son los códigos que se manejan en Japón Por ejemplo en la fila del metro para poder ingresar En realidad no se forma ni siquiera fila No es como que se atoche la gente como que pasa en Santiago Sino que todos tienen códigos que tienen que estar parados en un lado En otro, la escalera mecánica Para subir, si vas a subir sin ningún apuro Tienes que estar por el lado derecho de la escalera Para dejar libre el espacio izquierdo Si es que alguno va muy apurado Por lo tanto siempre la imagen que ustedes van a ver en los metros En todas las escaleras es que se ocupa solamente el lado izquierdo El de dentro Y el lado izquierdo queda completamente libre En Japón está prohibido fumar en los espacios públicos Por ende hay espacios completamente equitados para realizarlo Y espacios aislados Aislados Lo de cosa muy importante también es la puntualidad Los japoneses son extremadamente puntuales O sea, si el metro dice que sale a las 4 o 2 minutos A las 4 o 2 minutos se fue Si llegan a las 4 o 3 Espérselo Y ocupan esos tiempos así como Las 2 o 5 minutos Las 2 o 7 minutos Es como Solamente uno habitualmente no ocupa Nosotros por lo tanto Por lo tanto Siempre como redondeamos Allá no verá A las 3.31 Y después de eso se fue el tren Y aquí pensamos también que son tren bala Entonces la distancia de cargador son bastante grande Y se lo perdió La verdad debe esperar bastante rato Para que llegue el siguiente tren Recomendaciones para viajar a Japón Lo anterior eran los datos curiosos Sí Aquí las recomendaciones Primero que todo Si viajan con conexión a Estados Unidos Tienen que tener la visa esta Que es un visado digital Que cuesta aproximadamente 16 dólares O si no Se lo pueden conseguir la visa esta La visa tradicional Que cuesta aproximadamente 160 dólares Pero dura para 10 años Otro dato para viajar a Japón Es sacar la tarjeta Japan Rail Pass ¿Por qué? Porque sale mucho más barato Ya como ya lo explicamos anteriormente Y lo tienen que sacar desde Chile con anticipación Sí En la página lo pueden escribir Si quieren saber cómo se puede adquirir la tarjeta Otro dato Es sacar la tarjeta SIM directamente allá No utilizar el romper internacional Porque es mucho, mucho más caro Es mejor pagar un plan de teléfono Y con un chip para dos personas Basta Porque el internet es de alta velocidad Y se puede compartir sin ningún problema Incluso en los lugares más recónditos Que visitamos en Japón En todas partes tenemos señal 4G El traductor de Google permite sacar fotografía a los menús ¿Ya? O hay frutos carteles que hay escritos en japonés Y los traductores bastante bien El documento Lo que sí requiere es tener conexión a internet Así que tienen que tener un plan de datos Para promovilizarse O también pueden usar wifi Pueden descargar la versión del traductor de Google Pero no permite esta función de sacar la fotografía Sino que solamente pueden escribir algún texto Y poder identificar que podría ser su pantelino Porque es súper necesario En los lugares no sabíamos que comer Pero no son los palitos Japón se caracteriza por tener muchas máquinas que... Exprendedoras Y todo Puedes encontrar té Puedes encontrar café Helado Galletas Comidas Sandwich Lo que te puedes imaginar Lo puedes sacar de una máquina Si son bonos para el dente como yo Que de verdad en principio sufrí en Japón Y tuve que sufrir mucho el tema con el Starbucks La comida es cara Así que tienen que ojalá elegir muy bien Y una alternativa que es muy buena y económica Es el Udon Que son distintos platos de preparaciones Con mucho frío de arroz El cual satisface muchísimo Y el deudor es la mitad A un costo de un ramen Exactamente Mucho más económico Buscar hostales o hoteles Que estén cerca de las líneas de metro Para evitar tomar taxi O para evitar cargar tanto Mucho más fácil Los taxis son muy caros Es más El más barato Era el trébol Verete ¿Te acordás? Si Pero ahora si los usamos una vez Y pagamos muchísimo dinero Porque es barato para ellos Para la calidad de vida de un japonés No es tan caro Pero para nosotros como chilenos Hay un tío que cuesta Cuando buscan habitaciones Y encuentran que dicen 8 metros cuadrados O 9 metros cuadrados Son así Pero los taxis Que los espacios Están súper bien utilizados Tienen espacio para dejar mochilas Maletas Sin ningún problema Mini vela doleta Y alcance todo Y los baños siempre vienen full equipados Sería importante Que la calidad de Hotelería en Japón Es muy buena Si tienen O están desarrollando Un labortaku Que les gusta el manga En el anime Un dato muy Pero muy clave Es que tienen que comprar El manga usado Porque se lo compra nuevo Tiene un alto costo Mientras que usado La verdad Está igual que nuevo Hay tiendas completas De libre usado Que están en perfecto estado Y la gracia que tiene Es que se compra A un 20% A un 10% Del precio original del producto Yo compro una precio completa Pagando el precio Que se ha pagado Con un solo manga Bueno Y para terminar Con nuestros datos De Japón Recomendado 100% Tomar sake Y comer sushi Obviamente Es muy distinto Al que probamos acá Y bastante divertido Pero muy bueno Y recomendado Si Y está de tipo Típico sistema De esa banda rotatoria Que está llegando a Santiago En distintas partes Y no lo puedo ir eligiendo Y pagando según el color del plato Dado el electrónico Es caro Ojalá probar Hay que probar Pero veíamos que las cuentas De un japonés promedio Eran de 40.000 50.000 pesos Nosotros compamos un menú Que navario Con de cierta variedad del sushi Por 22.000 pesos aproximadamente E incluía el sake Que yo que no tomaba Lo encontré Muy bueno Hemos llegado al final del capítulo De Felices por el mundo Y si quieres revivirlo Recuerda que lo puedes hacer Por todas las plataformas De PolíticaTV.cl También puedes seguir En la página de Instagram Felicesporelmundo.cl Para conocer datos de Japón Y de muchas partes del mundo Y nos esperamos A un nuevo capítulo De Felices por el mundo Por las pantallas De PolíticaTV Este espacio Es presentado por Freemax Tu espacio Tu aire Tu opción Escríbenos a Servicios-freemax Arroba Hotmail.com Clínica San Patricio Diagnóstico ambulatorio Para todos nuestros pacientes Escríbenos a Contacto Arroba Clínica San Patricio